Juntos Juntos siempre amantes, no hay lugar que él no se alcance Amor, 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 abrázame No me dejes de fomento, ven, abrázame Todo puedo soportar, me lo sé dejar a ti Lejos de ti, llame a ti Amor, 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 abrázame No me dejes de fomento, ven, abrázame No puedo soportar, me lo sé dejar a ti Lejos de ti, ayúdame a ti Juntos, poco a poco, paso a paso Remontando la corriente Continuar es lo importante Siempre queda algún mañana Para comenzar de nuevo Siempre junto, siempre amante En la perfumería cuando llamé De todas maneras, no fuiste muy precavida Porque si en lugar de entrar yo hubiera entrado otra persona En este momento todo el mundo se habría enterado que César estaba en terapia intensiva Lo siento, madame No se volverá a repetir No, claro que no se va a volver a repetir Porque si pasara de nuevo, mi querida Sería la última vez Sara, discúlpeme Yo vine a verla porque usted me pidió toda la documentación Referente a las reivindicaciones de los obreros de la metalúrgica Sí, quería todos los documentos que César tenía en las manos Bueno, aquí están, se los dejo Está bien, nos veremos entonces en la oficina del tío Hipólito Sí Voy a checar toda esta documentación, espero que no haya quedado nada suelto Bueno, por lo que yo sé, está todo aquí Perfecto Hasta luego entonces, gracias Hasta luego, Sara Ay, Dios mío, qué susto ¿Pero de verdad iba a tener el coraje de decirle toda la verdad? Maura, yo creo que este es un secreto que está oculto desde hace mucho tiempo Es que yo no quiero que ni siquiera mi padre sepa que usted sabe Recuerde que me lo prometió Bueno, voy a tratar de cumplir lo que te prometí Buenos días Buenos días ¿Te levantaste temprano? Sí, sí, tengo muchas cosas para hacer ¿Y cómo va todo? Bien, 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 Verónica, afortunadamente todo va muy bien Qué bueno, me alegro Creo que anoche no me porté del todo bien ¿Por qué? No viniendo a comer en casa Cuando llegué vi toda la mesa tan arregladita Con todos los lugares Con... Bueno, es que yo pensé que Que sería bueno que Gonzalo y tú festejaran un poco El nuevo rumbo que están tomando tus negocios El nuevo rumbo que está tomando mi vida Verónica Sí Esta noche voy a venir a comer a casa Ah, qué bueno, me parece bien Sí, pero... Bueno, la mesa estaba muy bien, estaba todo perfecto Pero... no estaba completa ¿Le faltaba algo? Sí, faltaba otro lugar, otro cubierto Bueno, es que yo pensé que venía solo No, es que venía solo Y esta noche también voy a venir solo ¿Y entonces para qué tres? Otro cubierto Para vos Para... para mí Claro, Verónica Es necesario que te diga que vos no sos la mucama de esta casa Pues sos... Alguien muy especial, alguien muy querido Una amiga que nos está ayudando Y que a veces, inclusive yo, nos olvidamos de... Quién realmente sos Ya te dije que... Pues... yo... yo soy yo O sos Verónica Y sabes lo que significa Verónica para mí Significa alguien que... Que se ha preocupado realmente por mí Alguien que... Que me ha ayudado De todas maneras y... Y que lo ha logrado Así que esta noche... Quiero que... Me esperes a comer... Con tres cubiertos en la mesa Gracias, Renato Bueno... Te voy a preparar el café ¿Te ayudo? No, no... Ya casi lo tengo Me invitó a cenar Y me considera su amiga ¿Cómo? ¿Por qué triste? Si no... No tengo motivo, ¿no? Ay, perdón entonces... Pero tus ojitos mienten más que de costumbre ¿Pero por qué? ¿Pasa algo, Fabio? No, no, no... Lo que pasa es que tía Catita me parece que le quiere quitar el puesto a doña Carmen Una comida divina Bueno, yo me voy a apurar el té La voy a apurar a la tía Anita, ¿eh? Permiso No le quiero quitar el trabajo a Carmen Porque Carmen adivina Y yo veo... ¿Viste tempranito para tomar el té? Todavía no está listo No, pero eh... Tengo tiempo, puedo esperarte, Betita Muy bien Bien, gracias a Dios Muy bien, porque... Bueno, ahora Renato y el doctor Hipólito son socios, ¿no? Porque ya firmaron el contrato Eso me alegra muchísimo Después de todo, el viejo lunático se portó bastante bien Eso es lo peligroso de esta gente lunática Que nunca saben qué es lo que tienen que hacer Mira, Fabio, hay dos cosas a las que no hay que darle confianza en la vida Es decir, no hay que confiar plenamente La palabra de los lunáticos y la palabra de los enamorados Hola Hola, ¿qué tal? Bueno, y te llamo porque, bueno, aunque no seguimos siendo novios Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Bueno, y resulta que tengo una comida esta noche Y me gustaría mucho que me acompañes Sí, Betita, mira, yo te agradezco mucho, pero... pero no puedo ¿Por qué? ¿Ya te arreglaste con otra novia? No, no, es que... Bueno, le prometí a Gonzalo que iba a comer con él ¿Cómo dónde? ¿En casa? Sí, sí, Betita, se lo prometí y no quiero defraudarlo Está bien, otro para vos Hasta luego ¿Qué? ¿Vas a comer a tu casa? Sí, sí, se lo prometí a Gonzalo Bueno, vamos a hacer ese brinde, ¿qué les parece? Gracias ¿Y por qué vamos a brindar? Veamos... Vamos a brindar por... Por nosotros mismos Y por el placer de estar juntos ¿Para qué? ¿Para qué voy a llamar? ¿Pensar que alguien dijo que una mujer podía sustituir a otra? Por supuesto, ese no entendía nada de amor Tú eres la mejor persona del mundo, Fabio Siempre que yo necesite de alguien, te iré a buscar a ti A las criaturas siempre les parece más apetecible El fruto que está en el tope del árbol Y que no se logra arrancar ni con la mano, ni con una vara muy larga Para ellos, la flor más bella es la que está al borde de un precipicio Y por lo tanto inalcanzable Yo he intentado todo A veces en la vida, para lograr algo que se quiere Hay que hacer un poco como el filósofo chino Sentarse bajo un árbol y esperar 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 hasta cuándo Bien Y ahora vamos a hacer un brindis por esta maravillosa comida, ¿eh? Llena de cariño y amor Hecha por Verónica Salud Ay, este vino me está dando souvenir Sí Además, estoy un poco mareada ¿Mareada y nada más? No, no, mareada y muy feliz Entonces, rematemos con champán Bueno, ¿y por qué vamos a brindar? Por haberte conocido Lo que tiene que hacer es una vida Es una vida Juan Salud T zag Es lo importante, siempre queda algún mañana Para comenzar de nuevo, siempre juntos, siempre amantes No hay lugar que no se alcance Amor, 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 abrázame No me dejes de un momento, ven, abrázame Todo puedo soportar, menos eres ahora sí Leco de ti, llámame a ti Amor, 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 abrázame No me dejes de un momento, ven